¡Qué chingas! ¡Qué chingas! ¡No! Aquí topas en piedra, mijo. Aquí topas en piedra. Conmigo te chingas. Aquí no más las tortas, dile. Aquí no creas tú que yo veo una bomba y voy a decir... ¡Ay! No me digan así. ¡Ay! ¡Qué bueno que nos tiró! ¡Ay! Conmigo se esperan tres centones de... ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! El palo de tumbado y te lo voy a agarrar también. Mi patrero también tú.